Música Desde que te vi te me antojaste Tu cuerpo soy tu semblante, de mi mente se adueñaron El que seas prohibida no me importa Mi sangre más se alborota al pensar que has de engañarlo Has aunado todos tus principios Y en tus pensamientos sucios también me has imaginado Haciendo el amor como animales Matando deseos carnales Ven, vamos a realizarlo Vamos a tener una aventura Te invito a pecar hoy sin postura Quiero que perdamos la postura Y nos dejemos llevar sin poder límites ni peros Quiero que se unan nuestros cuerpos Descubrir nuestros secretos Eso es lo único que quiero Quiero darte amor toda la noche Y seguirlo haciendo todo el día Quiero que perdamos la postura Olvidémonos del mundo y también de la decencia Será emocionante la aventura Hay que romper la rutina y crear nuevas experiencias Vas a quedar arrepentida Quedarás contenta y satisfecha Satisfecha y bien contenta Y vamos perdiendo la postura chiquitita ¡Víctor Jiménez, mi asma! Quiero que perdamos la postura Y nos dejemos llevar sin poder límites ni peros Quiero que se unan nuestros cuerpos Descubrir nuestros secretos Eso es lo único que quiero Quiero darte amor toda la noche Y seguirlo haciendo todo el día Quiero que perdamos la postura Olvidémonos del mundo y también de la decencia Será emocionante la aventura Hay que romper la rutina y crear nuevas experiencias Vas a quedar arrepentida Quedarás contenta y satisfecha Satisfecha y bien contenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!